Hey Leoncillos, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos aquí porque vamos a ver una recopilación de motos Rocketman 250 modificadas para que vayan agarrando ideas de qué es lo que pueden hacer con la suya. Muchas gracias, me han estado mandando muchísimos correos electrónicos con fotografías de sus motos tuneadas, modificadas, pero les voy a pedir que si tú tienes una DM150 empieces a mandar las fotos al correo electrónico que está ahí en la descripción. Es que quiero hacer un recopilado de todas estas motos modificadas para agarrar ideas. Otra cosa que les quiero platicar es que ayer llegó nuestra placa de reconocimiento a esta comunidad de 100 mil suscriptores. Bueno, más de 100 mil suscriptores. Viene empaquetada en un empaque muy bonito. Esta es una placa de plata de 100 mil suscriptores. YouTube y ahí está para Motos y Locos TV. Una dedicatoria para todos los suscriptores. Pinche comunidad chingona, maléfica, del diablo, bendecida por el maligno. Y además de eso, también les quiero platicar que están las playeras de Motos y Locos TV. Ya se están terminando. Ya se están terminando, tan se están terminando que las playeras autografiadas estoy subiendo de una por una para irlas racionando porque esto ya es una locura. Así que no olvides, ahí en la descripción están los links para que vayas por la tuya. Una, solamente una autografiada con carta, dedicatoria y todo esto. Una por video. Así que ya está. Vamos a las motos tuneadas. Rocketman 250 modificadas. Bueno, aquí tienen mi rostro. Estoy subiendo como marrano. Este es el maldito infierno. Es la cueva del maligno. Y lo que tenemos aquí es la primer Rocketman con un tablero de ese tipo. O sea, es básicamente una tableta. Lo que tiene esta Rocketman aquí instalado para que vayas en la carretera y puedas ir viendo una película. La de Rápidos y Furiosos. La de Renegado. No sé, alguna película. La de Rambo cuando sale así en la moto. No sé, una cosa loca. Lo que hizo Daniel Canavaro con esta Rocketman y su tablero digital. Pero al extremo. Es una tableta. Aquí tenemos otra Rocketman que no tiene modificación acá como muy extrema, pero está muy chido. O sea, todo el motor, el escape y todo esto está pintado de negro o mate completamente. Y trae ahí un escape de $14,000 pesos a Krapovic. Nada más y nada menos. No trae $14,000 pesos aquí en el escape. Es lo que alcanzamos a ver. No sé si trae otra modificación. Parece que sí trae modificación en el manillar, pero no se alcanza a ver muy bien. Esta motocicleta es de A.G. Rousseau. Bueno, esta motocicleta le pertenece al príncipe de Persia. Le pertenece al príncipe Ali, Abdullah, Ahmed. Es una cosa lujosa, una cosa elegante. Varias cosas es lo que le tenemos que revisar a esta motocicleta. Por ejemplo, vamos a empezar por lo más obvio. El color. Trae un color blanco muy elegante. Además, combinado con las barras en color dorado y también las palancas que son de posiciones en color oro. Pues le da un toque sumamente elegante, sumamente presidencial, sumamente de la realeza. Digno de un rey persa o árabe. Ahora, otra cosa que llama mucho la atención es la colocación de este Feirin aquí. Que le da un toque más retro de lo normal. Una moto que se ve muy, muy bien elaborada. Con una elección de colores finísima. Así que este empaque es como de Ferrero Rocher. Así. Ahora, aquí tenemos la típica y polémica también. Y polémica cinta térmica. Cinta térmica y el escape. Pues también está modificado por uno recto. Así que vean nada más esta joya. De verdad, es una joya elegante del príncipe de Persia. O sea, esta es de Mohamed Ali Abdullah. Y hablando de Rocketmans acá árabes. Pues aquí lo que tenemos es una Rocketman cromo. Así es. Vean nada más esto. O sea, es una cosa impresionante lo que tenemos aquí. Esta motocicleta es de Alfredo Rodríguez. Vaya color que eligió. Yo imagino que debe ser ahí una especie de Grab. Lo que tenemos. Pero se ve impresionante. O sea, impactante. Imagínate. Tú vas ahí. Te bajas de la moto. Y te peinas viéndote en el tanque. ¿No? Una cosa increíble. Ahora, el sillín. Pues lo que vemos también es que está modificado. Trae su parrilla. Una parrilla agradable. También el plástico que cubre aquí. Se lo cambiaron por esta lámina. A esa lámina pues sí le falta todavía pues terminados. ¿Y qué más vemos? Bueno, pues ya ¿no? Nada más aquí vemos una pequeña modificación en el escape. Y ya. No sé si se me va algo más. Estoy sudando como puerco. Aquí lo que tenemos es una Rocketman al puro estilo de los X-Men. De hecho aquí están las garras de Adamantium. Que trae Wolverine. Las trae en el mismísimo tanque. Y logotipos de X-Men por todos lados. Y uno de Offprint ahí. Que bueno pues le ha de gustar Offprint yo creo. Esta motocicleta es de Armando Hernández. Así que está muy bien. Está muy chida. Ah, miren nada más lo que se me andaba escapando. Se me andaba escapando este exhaust de ametralladora. ¿Qué detalles? Me gusta porque está con una temática interesante de los X-Men. Por ahí sale sobrando creo yo este sticker de Offprint. Pero bueno pues cada quien, ¿no? Cada quien sus gustos. Aquí tenemos una motocicleta que le cambiaron el color. Unas líneas. Pero vean nada más, ¿eh? O sea le pusieron su portavaso chocomilero. Como le decimos aquí en Guadalajara. Creo que en la Ciudad de México a este tipo de bebidas se le dice licuado de chocolate. Aquí en Guadalajara es chocomil. Así que esta motocicleta trae su portavaso chocomilero. Que cuadra muy bien y combina perfectamente bien con los colores que eligieron para la motocicleta. Por ahí como que esta mallita, esta red como que anda sobrando. Pero de ahí en fuera los demás colores y todo excelente. Y el número 18. Muy bien, muy bonita, muy retro, muy chula. Esta Rocketman 250. Esta es de mis favoritas de las que vamos a ver ahorita. Es de mis favoritas. Negro mate entero. O sea, full negro mate. No tiene grandes modificaciones ni nada que yo le pueda ver aquí. Únicamente es este tema grandioso de la elección de color. Y vean nada más la rudeza de la moto en negro mate. Aunado a los cubrepolvos que trae en la suspensión delantera. Esto es ya de línea. Se ve muy, muy bien. Me gusta como se ve la Rocketman. Además, trae el sticker. Recuerden que es compatible. Esta motocicleta es compatible con stickers de BMW. Lo que aumenta un caballo de fuerza potencia. Dos newtons metro de torque. Y mil pesos de valor total de la motocicleta. Así que este sticker de BMW es completamente compatible. O sea, sigue las reglas de compatibilidad con la Rocketman 250. Esta motocicleta de Jimmy Vázquez. Me llama mucho la atención dos cosas. Trae una bazooka aquí. O sea, esto es una bazooka. Y en la parte del copiloto. Pensando en la mochila. En copiloto. Pasajero, lady, dama, como le quieran decir. Mochila. Como le quieran decir. Pues, este respaldo. Un respaldo que sabemos es muy útil. Sobre todo, pues, para el pasajero. Que le da confianza. Le da estabilidad. Al momento de, pum, los arrancones. Esta motocicleta tiene algo sumamente rudo. O sea, esta moto de veras que tiene la testosterona hasta arriba. Y es que vean las modificaciones que tiene. Tiene aquí su feiring en color negro. Su cruz elemental de Cafe Racer. Tiene su manillar de murciélago. Ahora, tiene unas exploradoras instaladas en unos sliders. Esta moto se ve muy bien. Además, me parece que también le cambiaron el tapiz del asiento trasero. Si no me... del asiento trasero. Parece que le cambiaron el tapiz del asiento. Así que se ve muy bien. El escape también. Este es un escape de bala o lineal. Excelente. Esta moto tiene testosterona. Se ve hasta más robusta. Yo lo único que sí le cambiaría serían las ruedas, los neumáticos, las llantas, las cubiertas. Como le digan en su país. Las gomas. Por algo más scrambler. Algo más doble propósito. Para que termine agarrando esta forma ruda, mortal, maligna. Este es un video de Jorge Isaac Tede. Y vean nada más esta motocicleta en un color muy como de Robocop. Se ve interesante con sus alforjas, con su nuevo color eléctrico, metálico, robótico. Excelente. Llama la atención. Además, trae su equipo de sonido para ser el alma de la fiesta en las rodadas. Ahí está. También trae un faro modificado, al parecer. Así que excelente esta motocicleta por parte de Jorge Isaac Tede. Vamos a la que sigue. Todas estas motos que estamos mostrando son de entusiastas. Y eso es lo interesante, ¿no? Hay unas motocicletas que modifica el taller de ZDR Custom que tiene un nivel ya profesional. De hecho, ya lo he dicho, ¿no? Que ellos tienen un nivel mundial, así. Tú ves las motocicletas de ZDR Custom. Las ves en publicaciones de revistas a nivel internacional. Bueno, ya mucha cromada, ¿no? Vamos a cerrar con esta motocicleta con un color bien interesante como grafito, como, no sé, bastante bien. Esta línea de cuadritos ska se ve súper chingona. Muy racing, muy racer, muy todo modificado. También el sillín, el tapiz del sillín está modificado. Suspensión de gas modificada, o bueno, por lo menos se ve modificada o está pintada. También lo que tenemos aquí es un cambio en el manillar. Se ve bastante bien esta motocicleta que está a cargo de Alan Osvaldo Cortés. Así que, bueno, espero que encuentres motivación, encuentres inspiración en estas motocicletas Rocketman que les acabo de mencionar. Dejen en los comentarios cuál para ti es la favorita, cuál es la que más te gustó, la que más te inspiró. La neta, la neta, para mí la que más, más me gustó está entre esta, que es la de Lego Rodríguez, y esta, que desafortunadamente no tenemos de quién es, pero está muy buena. Entonces, deja en los comentarios cuál para ti es la más chida. También mándame un correo electrónico con DMs 150 modificadas para ponerlas aquí. Suscríbete al canal, es completamente gratis. Soy tu amigo Loncillo, espero que te hayas informado, espero que te hayas divertido. ¡Cambio fuera! ¡Suscríbete al canal!